Nos encontramos con el candidato alcalde por el pro-rengo, don Cristian Morales. Esto en razón de los dichos vertidos hace dos días ya en la radio por el candidato Marco José Gatica, en el cual desmerece de frente a quienes hoy postulan a los diferentes cargos en la alcaldía. Quiero felicitar a Marco José Gatica por sus dichos, porque realmente sé a quienes nos enfrentamos. Esto nos abre, nos abre un libro de saber cómo se mide la altura, no en centímetros o en farcón, se mide corazón, gestión, hechos, no palabras. Es por eso que este 28 de octubre invito a toda la comuna, a Rengo, a general, a que propongamos un cambio. Lo han hecho tan bien según usted un Marco José, junto a su padre, que si fuera tan bueno, votaría yo por ustedes. Lastimosamente, las cosas no se ven como se han limitado. Les pido simplemente, este 28, apoye a Eva Saraf, Daniel Arias. Justamente nos encontramos con la señora Eva Saraf, candidata a concejal por la comuna, también por el pro. Bueno, ¿qué opinión merecen los dichos del candidato Marco José Gatica? Bueno, buenos días a todas las mujeres de Rengo. Concuerdo completamente con Cristian Morales. Don Marco José no puede merecer a los candidatos, tanto para alcalde como concejal. Yo creo que cada uno que está ahora en campaña es porque tiene la fuerza y la convicción de querer hacer algo positivo en la comuna. En nuestro caso, les puedo decir que tenemos la convicción, el carácter, la energía y la fuerza para llevar a cabo un proyecto alcaldicio en el cual hemos puesto todos nuestros intereses, principios, valores y también aparte un diagnóstico que hemos realizado en la comuna. Por lo tanto, hacemos un llamado el 28 de octubre en las urnas para que reflexionen y muy, pero muy en conciencia se den cuenta que la lista C y sus candidatos son la opción para que Rengo crezca porque Rengo se merece mucho más. Y también la opinión de don Daniel, Daniel Arias, joven candidato a concejal por la comuna. ¿Su opinión sobre estos dichos? Bueno, como tú lo dices, obviamente es un joven de la comuna, joven, trabajador, dirigente sindical, técnico agrícola de profesión. Como trabajador de la comuna me siento complicado en este sentido, ya que el que no considere mis capacidades, que no piensen que puedo hacerlo mejor, es complicado. Ahora, yo creo que tengo la fuerza, tengo la juventud, tengo las ganas, tengo el entusiasmo y creo que junto con mis compañeros de lista, más mucho candidato alcalde, vamos a dar la sorpresa este 28 de octubre.